Episodio 3 de este bloque que largué dentro del canal que es el resumen del curso de GeneoLinux para principiantes. Hoy extractaré en la parte del curso en donde respondo siempre según mi humilde criterio, según mi humilde experiencia y lo poco que sé, las preguntas y digamos más frecuentes, las preguntas más frecuentes que tienen los que recién llegan al mundo de GeneoLinux. Así que vamos con la intro y larguemos con todo. Respuestas a preguntas comunes. ¿GeneoLinux es mejor que Microsoft Windows? Y a ver, esto es opinable, como todo. No existe una respuesta única. Cada uno tendrá su respuesta. Es una cuestión opinable. ¿Y por qué digo esto? Porque son cosas distintas. Son dos sistemas operativos indudablemente, pero completamente distintos. Microsoft Windows está desarrollado por una empresa. Esa empresa mantiene un monopolio a nivel global y mantener ese monopolio significa que tienen que mantenerse el sistema cerrado. Y GeneoLinux es por lo general una familia de sistemas operativos mantenidos por la comunidad o por empresas, pero que por la licencia están obligados a mantener el código abierto. Y por eso son cosas muy un poco complicadas de comparar, ¿sí? Pero bueno, si hay que mencionar algunos ítems que yo siempre comento es el tema de la seguridad. GeneoLinux es bastante más seguro que Windows. Claro, me van a decir, bueno, Windows se utiliza en el 90% de las computadoras del mundo. Si yo soy un hacker, voy a ir a atacar a donde tengo mayor posibilidad de encontrar víctimas porque usan más ese sistema. Y sí, es una postura entendible, es una postura digamos lógica, pero yo también digo que en GeneoLinux en general, no digo, no hablo de distribuciones puntuales, pero en GeneoLinux en general, cuando ocurre que aparece alguna vulnerabilidad o algo, la comunidad en el acto se activa y comienzan a trabajar para, por ejemplo, que aparezca un parche de seguridad. En cambio, en Windows, donde a lo mejor, no sé, el Departamento de Seguridad Informática de Windows, a lo mejor tiene 100, 150 empleados, hasta que pasan por todos esos procesos burocráticos de admitir el problema, darle paso a la solución, a buscar la solución, encuentran la solución, botan la solución y sacan el parche de seguridad, ya hasta eso se infectaron 18 millones de máquinas en todo el mundo. Si no, no existirían las empresas de antivirus, por ejemplo, que cumplen esa función porque Microsoft no lo puede resolver de forma inmediata. Otra característica que a mí me gusta de GeneoLinux en comparación con Windows es el tema de la obsolescencia programada, es decir, Windows cada vez que saca una versión siempre recomienda, tanto directa como indirectamente, que uno cambie su computadora. Pasaba antes de Windows XP a Windows Vista, pasó muchísimo. Después, ahora actualmente de Windows 10 a Windows 11, con el famoso chip que exigían que tengan porque si no no iban a poder instalar, etc. Entonces, eso se llama obsolescencia programada y está bien porque forma parte de los acuerdos de Microsoft con los fabricantes. El fabricante le interesa vender equipos. En cambio, con GeneoLinux no pasa eso porque una máquina puede envejecer y tenemos distribuciones para máquinas que ya tengan unos años de vida. Entonces, podemos seguir utilizando y dándole una segunda oportunidad a los equipos. Y una tercera razón es que GeneoLinux domina en el campo de los servidores. Domina. Eso no lo puede discutir nadie. GeneoLinux en el campo de los servidores a gran escala a nivel mundial, domina absolutamente. Y si una empresa confía que su servidor o sus servidores, sus granjas de servidores, funcionen en GeneoLinux, imagínense que es porque realmente funciona, porque es un sistema operativo que funciona, que es estable, que no te deja a pie, digamos. ¿Sí? Como decimos vulgarmente. GeneoLinux es estable? Y depende. Depende. Porque hay distribuciones como Debian que son realmente muy estables. Red Hat es una distribución muy estable. Y quizá otras distribuciones que son por ahí Rolling Release, en donde tratan de actualizarse en forma diaria, por ahí a veces no, justamente por ese mismo concepto. Pero en general sí es estable y por eso concateno con la respuesta anterior. Por eso es elegido por el mundo de los servidores de forma muy amplia. El software de Microsoft Windows también funciona en GeneoLinux. No, no funciona. El software para Microsoft Windows no es compatible con GeneoLinux. Existen muchísimos programas y alternativas libres, alternativas que sí funcionan en GeneoLinux y que le ofrecen al usuario una muy buena calidad y experiencia de uso. Tenemos software para mensajería instantánea, tenemos suite de oficinas, tenemos lectores de PDF, tenemos reproductores de video de altísimo nivel, tenemos reproductores de audio, editor de imágenes profesional, tenemos navegadores de internet, editores de video, clientes de torrents, clientes de emails, es decir, hay un larguísimo etcétera de programas libres, de alternativas libres que funcionan perfectamente en GeneoLinux y que cumplen la misma función que los programas privativos que tenemos en Microsoft. Por supuesto, hay cuestiones muy puntuales como puede ser un desarrollador gráfico sí o sí necesita tal programa y la alternativa que tiene GeneoLinux no lo satisface. También tiene mucho que ver con la costumbre, se lo puedo asegurar. Pero bueno, en ese caso, obviamente, para esa gente es mejor quedarse donde está. También hay otras opciones, es decir, puedo instalar GeneoLinux y conservar Microsoft Windows en una partición aparte y ejecutar al iniciar qué sistema operativo quiero ejecutar según la tarea que tenga que hacer. Eso se puede hacer con un sistema de doble boteo y demás. Otra alternativa es instalar Windows dentro de GeneoLinux como si fuese una máquina virtual, ¿sí? Como puede ser VirtualBox o VMware y así podemos usar virtualmente GeneoLinux, Windows, perdón, Windows dentro de GeneoLinux cuando sea necesario. Y hay una tercera alternativa que podemos utilizar un, entre comillas, emulador. Digo emulador, pero no es un emulador. Como por ejemplo Wine. Hay alternativas, está Wine, está Play on Linux, está Crossover. Son programas que lo que proporcionan son librerías de Microsoft Windows que se ejecutan con una capa de compatibilidad para ejecutar programas de Windows en forma nativa. No todos los programas funcionan, no está garantizado que funcionen un 100%, pero bueno, es una alternativa más que tenemos. Hay muchos programas que funcionan perfectamente y se puede utilizar y se puede tener como una alternativa más. Mi opinión, mi opinión. Si son un usuario que sí o sí necesita de los programas de Windows específicos, sí o sí, bueno, quedarse ahí. Si no buscar otro horizonte, quédense en Windows si Windows les brinda la exclusividad para usar esa clase de programas. o tener un doble boot. Para mí esa es la solución. Ahora, si están dispuestos a salirse de la zona de confort, a aprender programas nuevos, interfaces nuevas, les puedo asegurar que van a encontrar en GNU Linux un mundo de bondades que no se las da Microsoft Windows y con un conjunto de herramientas muy útiles, muy poderosas que no tienen nada, nada que envidiar a las herramientas privativas que hay en Windows. ¿Podría hacer en GNU Linux lo mismo que suelo hacer en Microsoft Windows? Y la respuesta va a ser depende de cada usuario. Le voy a poner un ejemplo. Si un usuario salta, como decía recién, se anima a salir de esa zona de confort y busca aprender y a moldarse a las nuevas herramientas que hay en GNU Linux, no va a poder hacer perfectamente. Debe haber un nicho de usuarios que no quieran desprenderse de lo que ya usan en Windows. Ejemplo, Photoshop. No quieren salir de Photoshop, no tienen ganas de aprender algo nuevo como Gimp y bueno, se quedarán ahí. O hay fotógrafos, por ejemplo. Lo que pasó, o fotógrafos. Yo soy un apasionado de la fotografía. Apasionado, no soy un aprendiz de la fotografía. Cuando uno saca fotos en formato RAW, después va a revelarlas. Y cuando uno las va a revelar, uno generalmente le enseñan a usar Adobe Lightroom, que es lo, pareciera ser lo único que existe. Lo único. Y en GNU Linux tenemos alternativas como Dark Table, por ejemplo. O Raw Therapy. Hay alternativas. Sin embargo, es como que uno se siente perdido. O sea, yo aprendí a hacer tareas básicas en Lightroom y ahora en Dark Table o en Raw Therapy, el flujo de trabajo es completamente distinto. Y es como todo. Uno después va aprendiendo, si tiene ganas de saltar y de salirse de esa zona de confort, uno va aprendiendo y después hasta termina dándose cuenta que es mucho más intuitivo el nuevo programa que el anterior. O no. O no. Entonces, qué sé yo. Eso depende de cada usuario. Después, por ejemplo, si uno usa un ordenador para jugar. Y bueno, hoy en día tenemos opciones como Steam. Steam es una, creo que fue una de las mejores cosas que le ocurrió a GNU Linux. Porque muchos usuarios de computadoras usan nada más que para jugar un juego. Y ahí sí, GNU Linux no tiene cota de mercado. No hay forma porque los desarrolladores de juegos no desarrollan para una plataforma que todavía no está muy difundida. Además, para una plataforma que para el imaginario colectivo es simplemente una plataforma para servidores, por ejemplo. Entonces, no desarrollan juegos hasta que apareció Steam. Y donde Steam lo que hizo fue portar muchos juegos y que sean jugables en GNU Linux. Pero bueno, hay gente que por ahí quiere seguir jugando juegos que no están en Steam. Y bueno, en ese caso quedarse en Windows. No, no tiene nada de malo. ¿Se podría utilizar GNU Linux sin instalarlo en mi disco duro? Y la respuesta es sí. Sí. La mayoría de las distribuciones GNU Linux se encuentran en una, o traen incorporadas una versión Live, Live, versiones en vivo se llama. Estas versiones pueden ser ejecutadas en los ordenadores y en las computadoras sin tener que tocar absolutamente nada del disco. ¿Sí? Uno las prueba y cuando apaga la computadora retira el medio de instalación, el pendrive o el disco CD-ROM. La verdad que ya nadie instala con CD-ROM. Pero el pendrive saca eso y si la vuelve a iniciar se ejecuta el sistema que uno tiene Windows. El que sea estaba instalado. No se tocó nada y si nos permitió probar la distribución y ver si es de nuestro agrado. Bueno amigos, como habrán visto un video cortito de preguntas frecuentes que tienen los usuarios que recién llegan a este mundo. Espero haberlas respondido con claridad, como digo siempre, y espero verlos interactuar en los comentarios, escuchar quizás la respuesta de ustedes. ¿Sí? De acuerdo a vuestra experiencia, de acuerdo a vuestra historia con el sistema del pingüino. Así que bueno, como digo siempre, si les gustó el video, un like, suscribirse, no cuesta nada y me ayudan un montón a seguir haciendo esto, que me encanta, lo disfruto, lo paso muy bien. Así que bueno, a todos ustedes, a todos los usuarios que ya estamos cerca de mil, bueno, a todos ustedes les voy a mandar un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el próximo video de La Garza del Sistema. Chao. Chao.